Yo no puedo volver, porque si vuelvo, puedo ser pisoteado y humillado. Yo no puedo volver, prefiero que me metan pisoteante digno para Cuba. Hola, soy Urián y ya llevamos varios días aquí. Hoy tengo más preocupación que nunca, porque ya por la mañana fuimos entrevistados por primera vez en los días que llevamos aquí por la Policía Nacional de aquí. Y aunque fueron muy amables, se pudiera decir, pero dejaron caer que tenemos que jugar contra el tiempo, porque se nos acaba y tenemos que salir. Bueno, yo soy Nayib Madre Gosta. Simplemente queremos que nos apoyen, nos ayuden a salir de aquí. Ya las tensiones cada día son más grandes, hay muchas preocupaciones, se nos agota el tiempo y no podemos volver para Cuba. Y entonces, a ver, ¿cómo nos pudieron ayudar? ¿Qué van a hacer? Vamos a tomar recién. Por favor, ¿eh? Hola, soy yo, Ángel Valadela, soy de Cuba también. Necesito que me ayude, no podemos ir a Cuba. Nos están presionando aquí demasiado. Necesitamos un papel, algo que nos digan que no nos van a sacar de aquí. Estamos en trámite, la policía de aquí ya nos dijo que tenemos que apurar el proceso. Ayúdenos, por favor, no podemos ir a Cuba. Hola, soy Ángel Barrios Cabrera. Por este medio hago comunicar que a Cuba no podemos volver ya nuestros compañeros y yo. Tememos hasta por la seguridad de nuestras vidas. Por favor, si no son ustedes, nadie nos puede ayudar, porque aquí en el aeropuerto dicen que no tenemos respuesta. Gracias.